hola hoy día jueves fin de semana largo porque porque usted nos toma desde el jueves ya se va a sentir bien hablando de fútbol llámenos suscríbase pero venga y conversa con nosotros hoy día vamos a hablar de alguien que es nuevo pero que creó un poquito de polémica pero antes de eso clínica carmona especialistas en implantes hoy día estamos viendo urgencia pero especialistas en implante 9 7 8 6 4 0 6 3 6 si quieres sonreír bonito vaya donde los especialistas clínica carmona especialistas en implante hoy hubo que me puedes decir de este jugador que logró llegar a jugar 87 partidos por la roja desde el año 2004 hasta hace un tiempo nomás antes de partir con la locución de este gran arquero que tú no lo estás nombrando pero yo ya sé de quién se trata porque producción nos dijo está hablando tú del gran claudio bravo no sé esto me equivoco y claro claudio bravo ya pero antes de eso mira quiero hacerte una mención a lo que tú estabas diciendo de la clínica carmona me tocó ir a la clínica carmona de urgencia con un amigo que me llevo y sabes que tiene de primera tecnología tecnología de pinta 3d maneja el doctor luis nancar mona que es un doctor que a mí me dejó impresionado porque resulta que es como un profesor se indica con el televisor abierto qué problemas tiene la dentadura y él es especialista en implantes así que yo les recomiendo aparte lo que dice carito a todos les recomiendo que vaya que se conecten y pidan una hora ok dicho esto voy a ir al tema de claudio bravo claudio bravo para mí un gran arquero uno de los mejores quiero que ha dejado huella en mí por ejemplo viene el tema claudio bravo y me acuerdo el tiro de la sacada que tiene contra argentina ese esquiva el gol iba al palo donde las arañas en su rincón allá iba y con potencia porque si mal no recuerdo fue un cabezazo muy bien dado y bravo se estira a lo mejor de su cuerpo y con la punta de la uña la saca cuando los chilenos estábamos todos ya veíamos que ese era el gol del chupo de los argentinos entonces claudio bravo se convierte en un referente en un ídolo y adicionalmente a su puesto de arquero él era un líder porque en alguna oportunidad cuando nosotros veíamos la tele y resulta que era el capitán del equipo hacia la arena que la que se usaba para que los jugadores tengan fuerza él hacía una arena pero muy especiales y comprometía a todo su equipo bueno después yo la que yo la la cuaga con la con la pareja pero él un ídolo un líder ahora en el maracaná se lució contra brasil y españa cuando españa le ganamos 2-0 otros eventos pero que se van a quedar en la memoria lo que nosotros hemos visto fútbol recordemos que hay muchos deportistas deportivos y con todo el respeto de jeff que es periodista que no vieron ganar nunca chile siempre se fueron al otro mundo sin ver ganar a chile y este claudio bravo nuestro arquero hizo porque por ahí parte de todo el tema de la estrategia de los distintos entrenadores y valga la redundancia fiesta san paolo y los otros que parte por el arquero teniendo un arquero como un candado como claudio bravo de ahí te digo se puede hacer cualquier cosa hacia adelante oscarito ese es mi recuerdo y el debuta a los 19 años y era un niño pero debuta del arco y colo colo siendo un ídolo pepillo no sé qué te parece este gran arquero nuestro la selección chilena aquí te parecen los recuerdos que hago yo de él está bien está bien un balbarte en la selección chilena un arquero que le costó no fue nada fácil su inicio en colo colo le tocó bien duro y a punta de esfuerzo se lo se lo ganó el oriundo de biluco dejó en alto el nombre y la posición de arquero mucho niño quiere jugar al arco por emular a claudio bravo como en los 80 fue lo mismo con roberto roja mucho niño lo vio jugar con esas voladas espectaculares que ambos compartían tienen esa plasticidad en esa esa habilidad para volar de un lado a otro y esa rapidez de reflejo si lo podemos comparar evidentemente guardando las diferencias por los tiempos como decir que esa plasticidad y eso esa motivación a otros niños a practicar deporte y a jugar al arco para que no digan nunca más el más gordo o el más malo al arco ahora el que tiene habilidad y que sabe jugar que tiene pachorra el que tiene coraje se pone al arco porque el puesto de arquero no es para cualquiera eso te lo veo y firmado claudio bravo es un balbarte sin lugar a dudas para la selección chilena y para el fútbol en general porque es actuaciones de colo colo cuando le ataja el penal a maya el candelo cuando se la pica el colombiano él te ha tirado en el medio y alcanza a reaccionar y pum le tapa el penal alopanenca que tiró candelo entonces desde ese día se transformó en un ídolo absoluto creo que fue el 2000 la final del 2006 con colo colo perdón y a toda la inercia perdón que te interrumpa pero en esa ocasión que tú muy bien recuerda iba con toda la inercia del cuerpo hacia el otro lado y tira la mano como tú bien lo mencionas pero extraordinario es otra taja que te recuerda que se recompuso y la y la logró sacar no extraordinario y ese que ese grato y lindo recuerdo desatapada junto al palo contra argentina bueno recuerdos hay muchos más y todos son las alegrías con claudio bravo que hoy por hoy está bien lejos de retirarse y la sigue rompiendo en el manchester city un gran recuerdo y un saludo enorme al capitán que no la rompe tan solo en la cancha también en las redes sociales comprometido con la con el pueblo de chile así que un gran abrazo pepillo quiero quiero cerrar el tema o sea tarde cerrar el tema de claudio bravo que el hombre es un ídolo donde donde ha ido es un ídolo y de ahí de estos partidos que hizo extraordinarios en el maracaná contra brasil y contra españa bueno se puede hacer de ídolo en en españa entonces el hombre es muy muy pero muy bueno ahora porque te quise tomar la palabra en esta última ocasión que se está hablando de que él va a tomar un curso de entrenadores para dar quiero no sé si han escuchado y entonces dicen que si toma ese curso no va a alcanzar a poder jugar con a favor de la selección chilena cosa que yo lamentaría en el alma porque como yo siempre les digo de ahí parte la estrategia del entrenador saben ustedes algo de eso yo nada no no he escuchado nada ni he leído nada de eso pero es muy probable que lo hagan a mí el último rumor que me llegó fue de que lo estaban sondeando en el fenerbahçe o en el galatasaray en turquía y la hinchada se opuso ferramenta porque dijeron que era muy viejo y muy malo para el fútbol turco y él inmediatamente respondió dijo no tengo idea que no está vendiendo este tipo de humo pero yo no tengo nada que ver y esto es más vigente que nunca le tapó la boca como debe ser a toda la hinchada de ese equipo turco que lo andaba haciendo pedazo así que no ha perdido vigencia para mí claudio bravo perdón una cosa 754 minutos sin que su valla sea batida es decir 754 minutos donde no le entró ni un gol y eso en españa eso es un éxito que se está midiendo todo eso es una maravilla nos gustaría haber hablado de nuevo en el arco por supuesto nos gustaría verlo y los arqueros por algo juegan más más edad y avanzada edad porque el arquero tiene que saber dónde pararse y cómo dirigir más que o sea la elasticidad y todo lo que tú quieras pero ahí no se puede improvisar hay que estar un segundo y chau te hacen el gol te perdiste un segundo y te hacen el gol así en otros programas en otros programas nosotros hablamos de arqueros longevos rogeros en el sao paulo hasta los 40 y tanto en el bolo vallejo en el gato ven que ya luigi bufón que todavía está jugando tenemos claudio bravo para rato así que en vez de andarlo haciendo pedazos tirándole en directo cualquier otra cosa que no viene al caso disfrútenlo chile futbolista lo demás afuera pepillo lo otro lo otro que no hemos tocado es que se transformó en especialista en el lanzamiento penal porque hoy día chile cuando vamos a las definiciones resulta que la gana claudio bravo y resulta que se especializó en esa tapa que hace extraordinaria de poder leer donde le va a patear el jugador contrario de los grandes jugadores estamos hablando de que le disparó messi le disparó vanigas de parado y el hombre tapa o sea especialista en penales y eso es muy meritorio aparte que sale jugando con los pies que puede jugar hasta la mitad de la cancha con los pies bravos otros días yo comparto contigo la opinión que tiene de bravo bueno antes que nos perdamos y no y haga como todos lo hacen síganos en nuestras redes sociales facebook instagram escríbanos al correo electrónico y no olvides ponerle suscribir y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estos viejos subamos algún vídeo a youtube y nos pueda ver y compartir con nosotros a través de las redes sociales haga como todos haga como claudio bravo síganos que también ya un gustazo una vez más agradecido de la clínica carmona especialistas en implante sonría con tranquilidad y además de eso decirles que descanse este es un fin de semana largo porque los días jueves parte el fin de semana cuando usted se conecta con bll fútbol muchas gracias hasta luego